Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, LipiGas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Centrado. Gerardo Cerda donó terreno para solucionar problemas de canal en Cerro San Sebastián. Este lunes entregan computadores alumnos por beca TIC de la Junaeva. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega de Noticias aquí en Canal 5 Televisión. Este viernes el alcalde Enrique Naira junto al empresario ancolino Gerardo Cerda y otros funcionarios municipales visitaron el Cerro San Sebastián. debido a que Cerda donará un pedazo de terreno para solucionar el problema que afecta a la Villa Florencia y México con respecto al canal que pasa por dicho lugar. Aquí nosotros de una u otra manera pagamos el alto precio de que cuando se hacen obras de edificación, de construcción de poblaciones, no se toman en forma inmediata las mejoras ni las remediales del entorno que van a tener estas viviendas. Cuando se forman los comités la verdad es que es tanta la ansiedad por tener la casa que uno deja de lado todas estas situaciones que pueden ocurrir en el futuro. Y aquí estamos viviendo eso justamente con el tema de la evacuación de las aguas lluvias en un cerro que lógicamente trae mucha agua producto de los niveles que tiene. Pero aquí estamos, nosotros tenemos hoy día la obligación de buscar soluciones para nuestra gente. Sabemos que no debe ser grato vivir colindando ahí con este cerro y estar permanentemente expuesto a cualquier inundación. Hoy día nos encontramos con don Gerardo Cerda, el dueño de este terreno. Él está haciendo acá una inversión importante y lo que nos preocupa a nosotros indudablemente que es el canal. El canal de evacuación de aguas lluvias hemos llegado a un muy buen acuerdo, debo reconocerlo, donde él va a poner gran parte de las maquinarias que tiene, también va a tener que ceder parte del terreno para poder hacer un arreglo definitivo. Y eso es lo más importante, decirle a las vecinas y vecinos de las poblaciones aledañas acá al Cerro San Sebastián que vamos a tener una solución definitiva para que no tengamos todos los inviernos que estar viendo la cascada que veíamos ahora con el tema de las aguas lluvias que tuvimos en el día de ayer, sino que tengamos ya definitivamente un arreglo para lo cual ellos puedan vivir absolutamente tranquilos. ¿Y eso tiene que ver con la población Villa Florencia y la México que son las que están apegadas al cerro? Especialmente esas dos poblaciones. Indudablemente que esto de una u otra manera cuando el agua corre puede también involucrar a otros sectores. Pero hoy día las más involucradas son la Villa Florencia y la Villa México. De tal manera que vamos a buscar, de hecho ya tenemos un acuerdo con don Gerardo, en el sentido de que esto se haga una solución definitiva. Poder clarificar de una vez por todas lo que nosotros estamos haciendo acá en estos terrenos. Estos terrenos nosotros estamos haciendo un mejoramiento, estamos haciendo un corte en el cerro con todo lo que la ley nos permite, un mejoramiento que es para vender estos terrenos a un comité habitacional que ya está en acuerdo y solamente nosotros habíamos suspendido los trabajos porque en el verano se producía mucho polvo. Hoy día no molestamos a nadie, esperamos terminar pronto el mejoramiento, poder entregar la solución a la gente que lo necesita en ese comité. Respecto al canal, por lo cual se encuentra el alcalde con todos sus jefes de obra, bueno, jefes de obra, ser placa y el señor Bayo, hemos llegado al siguiente acuerdo que la única solución que había era hacer una donación, cierto, para ensanchar y alejar el canal del muro que hoy día provoca los daños. Daños que no son a causa de nosotros, que están ajenos a nosotros, ajenos a la municipalidad, pero que la voluntad tanto de la municipalidad como nosotros, los propietarios del terreno, existe en poder dar una solución de infinidad a todos los vecinos, de la vía Florencia y de la vía México. Agradecerlo a usted, agradecerle, cierto, a la municipalidad por la presencia y ojalá que los trabajos estén de acuerdo a lo que nosotros creemos que debieran ser para que funcione de la mejor forma y aleje todo peligro, cierto, a los vecinos de nuestro previo. ¿Cuánto deberían estar finalizados estos trabajos, don Gerardo? Nosotros creemos que estaríamos durando dos meses en la preparación de taluna. Es lo que estamos haciendo, es esperar que esto salga como se debiera, terminar de muy buena forma, pero también transmitirle a la comunidad y a los vecinos que créanme que nunca ha sido el ánimo de pasar a llevar ni dañar a nadie. Y en otro ámbito de la información, este lunes 22 de junio, en nuestra ciudad, se entregarán los computadores a los beneficiarios de la beca TIC Junaed 2020. Debido a la pandemia, esta entrega se les realizará a los directores de cada establecimiento quienes se encargarán de hacer llegar los PC a los estudiantes. En el contexto de la entrega de becas del programa Tecnología de la Información y Comunicación de Junaed y con el fin de reducir los riesgos de contagio de COVID-19, la Dirección de Educación Municipal informa que la entrega de computadores para los alumnos beneficiarios se realizará a los directores de cada establecimiento educacional el día lunes 22 de junio en los horarios previamente asignados. Cada director tomará contacto con los apoderados de los niños beneficiarios para coordinar la entrega de los equipos con el fin de reducir los riesgos de exposición para la población y de nuestra comuna y esperando que esta herramienta tecnológica sea de utilidad para los alumnos beneficiarios. Les saluda atentamente la Dirección de Educación Municipal. Y a continuación el reporte diario de parte de la Sene de Salud correspondiente a este viernes donde a nivel regional el incremento fue de 31 personas en la Araucanía mientras que a nivel local, acá en nuestra ciudad de Engol, el incremento fue de 4 casos de COVID-19 posicionándonos como la comuna con más casos activos con 83 personas, según se informó. En el marco del Plan de Acción Coronavirus, la Seremia de Salud de la Región de la Araucanía entrega diariamente la información disponible en la región sobre la pandemia. Al día de hoy, viernes 19 de junio, tenemos un total regional de 2.897 casos confirmados de los cuales vamos a informar de los 2.836 casos que tenemos la información distribuidos por comunas, etc. Durante el día de ayer se informaron 32 nuevos casos confirmados de COVID-19 positivos en la región. La distribución por comunas es la siguiente, 880 casos COVID-19 positivos acumulados en la comuna de Temuco, 279 en la comuna de Angol, 173 en la comuna de Padre de las Casas, 157 en Victoria, 102 en la comuna de Vilcúm, 109 en la comuna de Galvarino. Con menos cifras están otras comunas, el resto de las comunas. Vamos a destacar este informe, es cierto que tenemos un número de casos activos en la comuna de Angol, que es muy importante, son 83 casos activos, recordando que los casos activos son aquellos que están en una etapa de contagio, que están eliminando virus, por lo tanto pueden contagiar a todas las personas que están a su alrededor. También tenemos un número importante de casos activos en la comuna de Galvarino, 36 personas, cierto que también están en una etapa de contagio importante. Dentro de los casos activos con menos importancia tenemos las comunas de Nuevo Imperial y Victoria. De los 32 casos nuevos notificados en las últimas 24 horas, 23 son personas con síntomas de enfermedad y 9 son casos asintomáticos. Estos 32 casos nuevos se extrajeron, cierto, del procesamiento de las 641 muestras procesadas en las últimas 24 horas. Ahora, en relación al total, cierto, considerando la diferencia entre casos activos y casos no activos, tenemos que el día de hoy, cierto, a nivel regional tenemos 382 casos activos, que son los que, como dijimos ya, son capaces de transmitir la infección y que corresponde a personas que tienen una evolución menor a 14 días desde el momento de inicio de los síntomas. Si son personas asintomáticas, los 14 días se cuentan desde el momento en que se toma la muestra para PCR. Estos 382 corresponden a un 13.7% del total, con un número de casos no activos de 2.399, que corresponde a un 86.3%. También vamos a informar los profesionales y trabajadores de la salud en la región que han sido positivos. Esta es una cifra acumulada de 357 personas trabajadoras de la salud. Al día de hoy vamos a informar, en la región de la Araucanía, 38 fallecidos, con todos los parámetros confirmados desde el punto de vista del Ministerio de Salud. Y el coordinador extraescolar, Iván Retamal Aguilera, nos dio a conocer la iniciativa mediante la cual se invita a participar a los estudiantes y al Sistema Municipal de Educación Angol en el primer Festival de la Voz, en modalidad online. Bueno, esto ya por nombre Yo Canto, desde mi casa. La acción extraescolar complementa la educación formal con actividades de libre elección de alumnas y alumnos en las áreas deportivas, artísticas, culturales, científico-tecnológica y cívico-social. En este contexto, quiero invitarlos a retomar en parte nuestras actividades del área artística-cultural mediante la realización del primer Festival de la Voz Escolar 2020, Yo Canto desde mi casa, que se realizará en modalidad online y cuyas bases están entregadas en los diferentes colegios y liceos municipales de nuestra comuna. Durante el transcurso del año, desarrollaremos otras actividades, tales como concursos pictóricos-literarios, entre otras iniciativas de trabajo a distancia. Espero que este espacio permita favorecer el desarrollo de actividades recreativas y reafirmar el vínculo de los establecimientos con sus estudiantes y apoderados durante este periodo de pandemia. Y bien, con esta información llegamos al término de estas noticias aquí en Canal 5 de Televisión, agradeciendo el favor de vuestra sintonía. No se olvide que estas informaciones usted también las puede revisar a través de nuestro canal en YouTube. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, Precios Bajos Siempre, Lipi Gas, El Gas de los Angolinos, Estamos Más Cerca. Hemos presentado, Hora de Noticias, Central.